Ayer estuvimos participando en la Biblioteca Nacional de Montevideo conjunto con 13 departamentos que están trabajando en el proyecto de digitalización de prensa del siglo XIX y en principios del siglo XX, donde los departamentos del interior adquirimos escáner para digitalizar la prensa del interior que está depositada en la Biblioteca Nacional. Nosotros estamos trayendo esos periódicos, los estamos digitalizando en el archivo departamental que está ubicado ahora en la Casa de la Cultura e hicimos un informe muy interesante donde 30 legajos han hecho ya su producción las funcionarias que empezaron en abril del 2023 y en un año y medio han escaneado 26.850 fojas, o sea que ha sido un trabajo muy incesante en donde tenemos allí los periódicos que suben a la nube de la Biblioteca Nacional quedan en un tera, es decir, en un archivo en Tacuarembó y entonces vamos a manejar la prensa de Tacuarembó que estaba solamente ejemplar único en la Biblioteca Nacional vamos a tener la posibilidad, los investigadores, los estudiantes los que quieran informarse sobre la historia de Tacuarembó y sobre la historia de la prensa allí en el archivo departamental eso fue muy importante, también este escáner que fue adquirido por la Intendencia ha permitido el escaneo de libros agotados de Tacuarembó que estaban prácticamente algunos perdidos otros los hemos conseguido algunos ejemplares, los hemos digitalizado y están a la orden allí en el archivo departamental 71 libros ya han sido escaneados, o sea que es un servicio que ofrece el archivo departamental allí en la Casa de la Cultura que está ubicada en Sarandí 256 y después tenemos el otro tema que es relacionado con el inicio de la Semana del Patrimonio la Semana del Patrimonio va a estar diagramada la semana que viene pero quisimos, hoy solicitamos a prensa que nos habilitara esta conferencia para informar sobre un curso que van a dar los profesores Diego Braco que trabaja acá en UDELAR y el profesor José López Más que viene de Montevideo junto con tres profesoras que van a acompañar también en la participación en este curso que se va a desarrollar en el Museo del Indio al inicio de la Semana del Patrimonio pero lo importante es que debemos tener inscripción previa y por eso era la necesidad de ya adelantar la convocatoria y le damos la palabra al profesor Diego Braco para que explique las características de este curso que se va a desarrollar miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de octubre en el Museo del Indio allí en la calle General Artigas esquina General Flores. Como siempre un placer hacer cosas en el remozado Museo del Indio de Tacuarembó que es un museo extraordinariamente valioso. Aquí se trata de un curso inscripto en la Semana del Patrimonio un curso básicamente de actualización acerca de nuestro pasado indígena llevado adelante por distintos especialistas especialistas en distintas áreas del conocimiento de ese pasado indígena. En el caso de López Más principalmente arqueología y lugares de la memoria van a participar en ese curso las profesoras Isabel Barreto especializada en demografía, en registros parroquiales aportando su visión y lo que hay de nuevo en estos temas. En similar vertiente de investigación va a participar Soana Vigorito y va a participar Sibila Vigna en lo que tiene que ver con rituales lo que tiene que ver con antropología referido a nuestras poblaciones indígenas y en mi caso, en mi caso, lo habitual, lo que tiene que ver con actualización con lo que hay de nuevo sobre este pasado indígena. Ese curso libre, gratuito, dirigido a todo público va a ir desde el miércoles 2 hasta el viernes 4 inclusive en el Museo del Indio de 18 a 21 horas. Por cuestiones de organización necesitamos la inscripción previa.